Ores en tu olla de las populares, noches con estrellas de las soledades, noches multitudes bajo mil paraguas, almas de los mares. Largas caminatas, juntando alegrías, sueños de piratas, canto de las días. Conjuro del alma que se recupera, también necesita una margarita. Hilo de la araña de una sola noche y rayos tormentas de las tropicales. Miel de la colmena, danza de la abeja, revuelves tu olla y agregas tu hierba. Hierba de la piedra para el coraje, chiles y pimiento para el abordaje, barba del demonio contra los malvados, soles matinales para despertares. Mierras y romeros que llaman a eros y una ruda macho o agua de quebracho. Ya casi lo tienes, te falta el deseo. Pon tu alma en pena, tu pena y tu anhelo. Pon esa mañana que trinean las aves y la noche triste de tu desconsuelo. Revuelve tu olla y pones tu entrega. Canto en multitudes cuando dicen todos el canto del alma, ese que tú sabes. Pon aquel deseo, el más necesario, y flores de frutos que tengas a mano. Es la primavera y todo florece, la flor de manzano o de limonero. Y si no la tienes, la que tú imagines, una perfumada, ¿qué dirás primero? Conjuro del alma que se recupera, también necesita cantos en la hoguera. Fogón de la noche, canto con guitarra, y luz de la luna, sombreando una espera. Tela de las almas, tacuaras bien largas, agua de la lluvia, cabalgata en pelo, manos en la tierra y al fin un silencio. Silencio bien largo, respiras la brisa, revuelves tu olla, sabes de la risa, sabes de perder, de recuperar, sabes esperar. Silencio bien largo, revuelves tu olla, ya eres la oruda, a las mariposas. Silencio bien largo, revuelves tu olla, a las mariposas. Suscríbete al canal.